El inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Rubén, contame cómo llegaste a que te guste tanto todo esto. En realidad es por hambre, porque no se había hecho otra cosa. Entonces, al no poder hacer otra cosa, hacía esto. Además, ya cuando llegué a este sistema ya eran más grandes, no se podían estar cambiando. Así que no... A este sistema, estamos hablando de que sos... No, preguntas personales, te dije que no. Sin preguntas personales. Estamos hablando de que vos haces ediciones a la vieja usanza. ¿Vos cómo te definirías? Yo hago ediciones, no sé si es la vieja usanza. A ver. Algunos la califican como vieja usanza. Yo creo que el sistema en realidad no envejeció por sí, sino el modernismo lo hizo pomada. El sistema este no es que pierde vigencia. Perdió vigencia porque entraron otras formas de ser. A la tipografía la soplantó mucho la computadora. A las máquinas estas, las máquinas más modernas, más rápidas. Sabes cómo es el tiempo moderno, ¿no? Elimina lo que no produce. Lo que no rinde, produce. Entonces, yo, dio la casualidad que yo estaba con esto. Me gustó y seguí. Me gustó y seguí. ¿Vos sabías empezado con esto de muy chiquito? No, yo empecé en realidad con esto, empecé en el año 60 y 62, 63, cuando entré en Colombo. Ahí seguía componiendo a mano todavía y después seguía haciendo libros a mano por un tiempo largo y era de un sistema viejo. Dejé de hacerlo porque no se fabricaron más tipografía acá. Claro. Entonces, no tenía mucho sentido trabajar. Era como tener un oficio que no existía más. Exacto, exacto. Como muchos de los oficios que hay que desaparecieron. Entonces, bueno. Y a medida que fui quedando solo, fui siendo el mejor. Así que, por lo que te he dicho, amasiguió uno cuánto. ¿Quedaste solito? Exactamente, exactamente. ¿Pero fue por terquedad tuya de decir, a mí no me lo sacan? ¿O por qué? No, no, no. Fue facilidad porque yo me encontré con un señor que le gustaba también y él tenía medios para traer papeles, mantener esa máquina y todas esas cosas, ¿me entiendes? Es decir, yo encontré un núcleo de gente. Bibliófilos. Bibliófilos. Que mantuvo este sistema. Y, bueno, también hay un señor que está vivo que es Loewenstein y hay un señor que murió que es el señor Palui. Pero dejaron lo suficiente como que por inercia yo sigo laburando con esto. Por los papeles, la máquina, las tipografías que había y algunas cosas. Es decir, fuiste tomando de cada uno... Exactamente, sí. Por eso te digo que no es el sistema el que desapareció. Desaparecieron los productos. Por ejemplo, tinta tipográfica no encontrás. Muy raros lugares. Tipografía ya casi no hay. Entonces tenés que mantener lo que tenías de antes. Por eso es que incluí esa máquina. Esa máquina... Me suple la tipografía. ¿En qué sentido? Y porque hace la composición. Hace la composición. Esa es la que yo componía a mano bastante. Ah, ahora después nos vas a mostrar cómo funciona. Ya. Muy bien. ¿Esta es tu computadora de 1924? 1924. Contame cómo funciona. Es una máquina. Bueno, presentemos a Ariel. Sin hablar, Ariel. Así, así. Ayudante. A ver. El nombre es linotipo. El linotipo se ocupa de... De componer. Eso es lo que yo te decía que suplía la tipografía para nosotros. Entonces, este es un teclado que mueve piecitas ahí para que caigan las matices que están acá adentro. ¿De cada renglón? No, de cada letra. ¿De cada... ¿La matriz de cada letra? De cada letra. Letra por letra acá. Acá hay 90 teclas, 90 canales con 20, 21 matriz de cada una en esos canales. Entonces, cada vez que apretás una tecla te cae la letra que vos buscás hasta formar la palabra. Mostrame. Mostrame. ¿Y esto es lo que va a quedar? Esto es lo que te va a... Sí, lo que vos le mandaste y eso te funde. Digamos, cada uno de los renglóncitos lo haces poniendo cada letrita. Exactamente. Vos estás escribiendo lo que va a ir en el próximo renglón. Y ahí se arma la... ¿Esta es la que acabás de hacer? Es maravilloso. Bueno, a ver, esto lo vas poniendo, un elevático... Entonces vos vas sumando y tenés la página entera. Exactamente. Exactamente. Después yo armo la página y entonces paso al monstruo aquel, aquel del año 24. No tiene ninguna automaticidad aquella máquina. Claro, la computadora es esta. Esta es la computadora. La otra es analógica. Es maravilloso. ¿Y ahora? Vengo. Lo que voy a imprimir lo pongo acá. Lo que vas a imprimir. Lo pongo acá. Exactamente. Que serían como los límites de la hoja. Sí, claro. Las páginas se arman, fue la medida que vos quieras, ¿viste? Más grande, más chica, de acuerdo a la medida del papel que vas a usar. Entonces, vos venís acá y ¿qué es lo que haces? La pongo aquí y aquí, después que la corrijo y todo eso, imprimo la cantidad de hoja que corresponde, en el orden que corresponda, ¿no? Sí. Porque tienen un orden. Sí, claro. Y imprimís y si vas a hacer 50 libros, imprimís 50. Y ahí está. ¡Gracias!